Podemos ir a ver los pumas, que son los que están acá cerca. ¿Qué les pasó a estos pumas? ¿Por qué están acá? Mira, tenemos uno que tiene una historia totalmente fea. Es un puma que lo usaban para pelear con perros, con pitbull. Le han quitado los colmillos y las garras cazadoras. Y llegó pesando 26 kilos, totalmente desnutridos, con garrapatas, mordeduras de perros, marca de cadenas. Y bueno, y Tarkus, que otro compañero. Le mataron a la madre de bebé. ¿Está acá al lado? Ahí está al lado. Nosotros hacemos un cenito. Y ellos responden. Mirá qué bello. Qué bonita. A ver, Palito, ¿tenés luz ahí? No la quiero matar tampoco. ¿Y qué tal el ruido que hace? Ese que está ahí se llama Tarkus. Nunca había visto uno, la verdad. O por lo menos no lo recuerdo. Tantas veces lo quisimos ver en el parque Iguazú, en todos los parques que estuvimos. Y nos dijeron, es imposible verlos. O muy poca gente lo vio. Vimos sus pisadas. Pero ahora, porque está en rehabilitación, entonces, ¿cuál era la historia? Lo hicieron de bebé, Tarkus, le mataron la mamá a unos cazadores y a sus hermanitos. Y él llegó solo. Lo tuvimos que criar mamadera porque era un bebé de 45 días. Y acá atrás está Cobo, que es el de la historia. Ese no es muy sociable, Cobo, porque imagínense... Y tiene una razón, ¿no? Y sufrió a manos del humano, con las peleas con perros, el pegarle, el no alimentarlo. Porque mientras más débil estaba el animal, más rápido ganaba el perro. Gracias a Dios, él se pudo escapar de eso. Y bueno, su segunda oportunidad es acá. Sabemos que no es lo mejor. Y hay una gran diferencia de estar en libertad. Pero bueno, lamentablemente un puma sin colmillo y sin garra no puede ser libre. ¿Alguien entra a ustedes o no? No, no entramos. Vos fíjate que por atrás, por acá, de estos lugares, tenemos los comederos donde le pasamos la comida. Y cuando tenés que entrar a cortar el pasto, cambiar las aguas, se los encierran en sus casas. ¿Cómo? ¿Se los llama con comida? No, no, ellos tienen un horario donde van a dormir. Entonces, tiene una puerta de guillotina, se la cierra y después entramos a limpiar. La gente de Río Cuarto y algo que queríamos mostrar, distinto de todos los lugares a los que íbamos. Así que muchas gracias, los felicito y sigan. Muchas gracias. Sigan así, protegiendo a los animales que hacen falta y mucho. Tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. Ah, sí. Así que tenemos que volver adentro para que la... Bueno, metámosle, metámosle. A ver si llegamos, pero... Muy rápido. Vamos, vamos rápido, vamos rápido. Guarda las ramas, chicos. Bueno, acá tenemos dos ejemplares de gatos montés. Yo los voy a soltar, ellos andan. Después va a venir a Santiago a hablar que él es el que lo está criando. Uy, mi vida. Vení. No. Qué bonitos. ¿Qué tamaño llegan a tener? Como un gato. Tiene un tamaño de un gato. Ahí está Santi, que se está encargando de... Santi, ¿cómo andan? ¿Tienen nombres ya? Son silver y silvestre. Son dos cachorros de gato montés. Están pisando los tres meses, dejando la leche. Por eso es que tanto hurgan el piso. Ajá. Los empezamos a acostumbrar de a poco con la carne, con pollo. Primero cocido, después crudo. Pero están acostumbrados a la mamadera. ¿Y alguna vez podrán estar en su hábitat natural? ¿Lo ves posible? ¿Cómo lo sentís? Es bastante complicado. Bueno. Ojalá que sí, porque es lo que se merecen, pero es bastante complicado. Hemos visto algunos. Bueno, seguramente estos están por la llanura pampeana, ¿no? Son habituales, pero no son para domesticar, digo. No la pasan bien como los otros gatos. Son animales salvajes. Bueno. A la corto, a la larga. Sí, sí. Con esta imagen, chicos, les decimos hasta mañana, son hermosos. Les digo que sí, son muy parecidos a los bengals, ¿no? A los gatos de bengala. Aparentan ser, por lo menos en cuanto a los dibujos que tienen. Pero mira, mira, mira. Qué bonito.